sabemos muy bien que hemos estado investigando sobre nuevos sistemas operativos con el fin de dar a conocer estos y potenciar cualquier tipo de pc en este caso vamos a hacer una revisado o reseña sobre un sistema que se llama ubuntu burger que cabe sacar de ese sistema este es una distribución de género linux y por ende los programas y ciertas cosas que vemos en windows no le van a funcionar a ese sí con diferentes cosas podemos utilizar esos programas aquí o podríamos encontrar cualquier tipo de programas que por el general en una vida normal podríamos usar en windows y que deberíamos pagar por él el punto de ese sistema es que también es muy estable consumen muy pocos recursos la interfaz gráfica es mucho mejor que muchas versiones a windows muy viejas otro punto que cabe sacar es que el sistema las configuraciones de interfaz gráfica yo podría decir que es bastante adaptativa porque va conforme a los tiempos tiene cierta actuaciones y forma de presentársela como que la interfaz gráfica es muy moderna minimalista pero eso no le quita que tenga estabilidad sobre el sistema otro punto que cabe sacar es que las configuraciones son muy yo podría decir que aparentan limitadas pero no lo son tiene de todo tiene apariencias y en diferentes otras cosas otro punto fuerte es el tema de la tienda de aplicaciones en aplicaciones que trae el sistema consigo yo podría decir que un 80 90 presión de las personas que usan windows podrían utilizar el sistema sin ningún tipo de problema teniendo en cuenta que la instalación de descarga de ese sistema es mucho más fácil que instalar o descargar windows pero cuáles son las aplicaciones o programas y que trae el sistema bueno son muy pocas yo podría decir que uno de los fuertes es el sistema de afirmática que se llama libreoffice que es un sistema de afirmática es exactamente lo mismo que office 35 pero que cabe sacar de ese este viene preinstalado del sistema y aunque no sea office 365 vamos a poder tener un editor de texto como puede ser word una hoja de cálculo como excel y otra como powerpoint otro punto es que tenemos la compatibilidad de abrir editar y crear esos tipos de archivos que podríamos encontrar en powerpoint y ese tipo de cosas como word por ejemplo o excel o access teniendo en cuenta que ese programa vamos a poderlo abrir y vamos a tener esa compatibilidad aparte de que es gratis no consume muchos recursos en teoría primero si tienes una computadora un poquito antigua y quieres darle tareas básicas como también puede ser edición y ese tipo de cosas pero pasémonos principalmente en lo que el usuario promedio en el de lo final literalmente busca que es hacer ofimática como entregar tareas o editar algún tipo de trabajo como excel y ese tipo de cosas y presentaciones vamos a poderlo hacer aquí porque aquí las aplicaciones vienen preajustadas para el sistema aparte también de eso de tener una tienda de aplicaciones que está bastante bien como tiene aplicaciones como que para editar para cualquier cosa edición en triste matemáticas juegos si teniendo en cuenta que los juegos no son exactamente los mismos que hay en windows y ese tipo de programas también interfaz gráfica del libre office no es lo mismo a office 365 pero es bastante parecida pero ya saliendo no sé aquí se preguntarán por qué el sistema es tan estable estaba tan fluido y ese tipo de cosas bueno el sistema está principalmente optimizado sobre computadoras ya sea computadoras antiguas o computadoras más modernas porque porque los requisitos va un poquito limitados y algunas computadoras y hace 15 o 20 años yo podría decir de 15 a 10 años hacia acá pero el sistema no se queda atrás porque tenemos todo ese tipo de cosas pero se preguntarán por qué el sistema va muy estable porque los requisitos mínimos para entrar en sistema son muy como que muy accesibles porque porque simplemente tener dos gigabytes de memoria da un procesador de 32 o 64 bits con uno o 1.5 gigahercios vamos a poder instalar el sistema tener un sistema automática navegar a través de internet como ver vídeos y ese tipo de cosas si tienes más cosas como requisitos como que prendo alguna tarjeta gráfica vamos a poder tener soporte aparte también de si tenemos más memoria ram podríamos descargar más programas como que más pesados para edición en 3d quizás vídeos dependiendo lo que tú busques también otro punto que me gustó es la forma como que de los iconos como que esa transparencia esa forma de utilizar el sistema de una verdad fácil aquí tenemos la tienda aplicaciones la tienda aplicaciones como podemos ver está categorizada como juegos edición creatividad matemáticas juegos y ese tipo de cosas que quizás tenemos en la microsoft store pero muy bien sabemos que windows va o está sofisticado sobre un sistema que establece ciertos parámetros de requisitos como puede ser 4 gigabytes de memoria ram que ya se queda corto aquí estamos consumiendo un poquito más de ram porque yo tengo varios programas abiertos como eso lo ves también mis recursos no son muy actuales se podría decir que ese sistema para navegar en través de internet para adicción no tanto porque de eso también va a depender de tus de tu computadora como tal porque al momento de instalar cualquier sistema debemos tener en cuenta qué requisitos tenemos y qué requisitos necesite el sistema para funcionar de una manera correcta si eso va a depender también de lo que tú vas a instalar de lo que tienes y lo de lo que quieres tener en tu computadora el bien de utilizar ese tipo de sistemas es potenciar cualquier tipo de pc porque tenemos pocos requisitos a comparación de windows y funcionalidades aparte también de eso seguridad deshabilidad y cierta personalización que podría decir que es mucho mejor aparte también de eso de las cosas que 3 dice más son un poquito limitadas porque no todo el mundo uso los programas que usa windows o los sistemas por debajo que vienen por debajo del código fuente del sistema como puede ser windows otro punto es el tema de las actualizaciones aquí si no quieres actualizar no actualices pero en windows llega un punto de que se vuelve un poquito compleja el tema de las actualizaciones y ese tipo de cosas porque a veces actualizamos si debemos tener en cuenta que cualquier sistema puede tener errores como por ejemplo que deje funcionar cualquier cosa pero en windows es muy normal y algo que es un punto fuerte sobre ese tipo de sistemas es la comunidad a qué me refiero con eso a que si sufre cualquier problema o quieres instalar cualquier tipo de cosas ya sea por la terminal o por la tienda aplicaciones vas a encontrar una solución a cada punto de esto teniendo en cuenta que ese sistema no es tan popular como puede ser windows pero yo podría decir que no le lleva mucho pero tampoco muy poco porque porque el sistema tiene ciertas ciertas o muchas cosas que cualquier usuario podría utilizar yo podría decir que el 80 90% de los usuarios vuelve el recalco no tendría ningún tipo de problema para utilizar el sistema porque trae sistemas matemáticas de navegadores que es lo que principalmente un estudiante básico podría utilizar ya sea universitario o también de la escuela o liceo otro punto que también debemos saber es que a veces queremos salirnos a windows por el tema de la monotonía de la interfaz gráficas que son obsoletas se podría decir porque windows se ha lanzado principalmente hacia computadoras o un sector ya como que más complejo más encerrado no más abierto a diferentes gustos y ese tipo de cosas aquí si no quieres como que personalizar el sistema desde un punto en la tienda aplicaciones o el mismo sistema te permite acceder a tiendas como cambiar el cursor desde mismas tiendas que el sistema te ofrece como cambiar el tema cambiar el inicio si quieres poner una foto tuya cuando la computadora arranque aquí vas a poderlo tener de diferentes maneras el sistema para las personas que escudriñan el sistema que quieren indagar sobre ese adaptarlo más a sus gustos y se llama andaría bastante bien bueno ya teniendo en cuenta el tema de los requisitos de lo que tú buscas a lo que el sistema te ofrece correspondiente a la ofimática navegar a través de internet la tienda de aplicaciones el sistema de seguridad dice tipo de cosas que tú más busca sobre un sistema porque también debemos tener en cuenta esto pero un punto también cabe sacar es que si piensas algo ya en ese movimiento de gene o linux hay otra persona que lo ha pensado y ya está o podría estar desarrollado para cualquier otra cosa porque también hay muchos tutoriales formato y formatos o puedes ir foros que te podrían ayudar a potenciar o ajustar el sistema más hacia tus gustos gracias por ver el vídeo